¡Suscríbete al canal! Somos MAKERS UVB y este es nuestro proyecto. Hemos desarrollado un diseño de la levitación de la freeport para la competición de la Superloop Global. Usando la freeportación de la freeportación y la freeportación de la freeportación de la freeportación es caro y puede producir impredible fuerzas. Por eso llegamos a una nueva idea. El pod es equipado con un sistema de sistemas de magnetos y electromagnetos, que puede controlar el lift, para que pueda desplazarse desde el top de la freeportación. Dicen adiós a la freeportación de la freeportación. Propulsión es obtenida a través de la expansión del aire con una nozla, localizada en la parte de la freeportación de la freeportación de la freeportación de la freeportación de la freeportación. La hierba recupera energía del fútbol, permitiendo una viaja más eficiente. Bueno, si lasmudas terminamos, obtenemos un 30% en elfallo de la freeportación de la freeportación de la freeportación del proyecto de la freeportación del superloop. Es decir, que es 180 millones de dólares y la posibilidad de afirmar más tiempos de freeportación. Descubre Hyperloop, su transportación, su atracción, su futuro.